muy buenas amigos estamos por aquí de vuelta y bueno hoy os traigo un gameplay en 4k 60 fps para que disfrutéis de la calidad a tope y bueno 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 vamos a jugar un duelos por equipo un duelo por equipos vamos no hay partidas vale ahora empezamos que no van a encontrar partidas fosso ha cambiado el modo por lo que se ve en pampa venga vamos a probar este arma vamos a ver no sé cómo dispara este arma wow venga 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 vamos a ver por aquí vale como era lógico si esto es marcado pues eres mío mata bastante bastante bien mata la verdad dando algún lagazo a grabar pequeñito pero bueno todo por traer mi primer gameplay a 60 fps en 4k primera vez que voy a subir 4k me voy a tirar no sé cuántas horas para subir el vídeo pero bueno bueno tampoco voy a estar mucho tiempo no tengo ningún problema en dejarlo en dejándolo subiendo el vídeo vale tengo escudo lo tengo lo tengo UAV aliado encima se está desangrando júblame cambio de cargador Vale, el OBS no es un buen programa para grabar en 4K. Que lo sepais, no va muy bien, que digamos. No me ha servido de mucho ese escudo, eh. A por ahí que eso es para pararme los tiros. A probar esta. Esta no la he probado nunca. Tampoco es que haya jugado mucho este juego, eh. Pero bueno. Vale. Vale, mola, 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 mola. Vale. Lo gráficos del juego están a tope, por cierto. Blancos en la calle inferior. Me está dando problemas ahora. Al grabar. He hecho una doble baja. Eso está bien. Venga, 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 venga. Si se ve mal, ya mejoraré la calidad del vídeo. Vale, no os preocupéis que... Es mi primer gameplay a 4K. No sé cuánto V-Ray le tengo que poner. Para que se vea bien. No tiene pistola, ¿en serio? Cambiar armamento. Esta. Esta me gusta bastante. Esta es bastante... Rapidilla. Vamos, ganando. Vamos, ganando. Vamos por dentro. ¿Qué pasa? ¿Se nos ha abocado, Gargo? Madre mía, me estaba siguiendo. Se va a hacer el Daco. Venga. Bueno, bueno, bueno No ha estado mal, ¿no? No es el mejor partido del mundo Pero no ha estado mal Yo creo Así que bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima And